... ...hoy en especial, además de anunciar ya... ...que supone las festividades de septiembre... ...para nuestro municipio... ...en esta rueda de prensa en especial... ...queremos presentar dos grandes eventos... ...dos grandes eventos que vienen girando... ...en torno a un programa cultural... ...que se llama el programa cultural de barrios... ...donde se caracteriza por llevar la cultura... ...a los distintos barrios... ...y ahora toca en San José... ...donde tendremos la presencia de los sabandeños... ...que es por eso el motivo de esta rueda de prensa... ...y a su vez también de otro gran evento... ...que vamos a poder celebrar... ...tras no haber celebrado, por así decir... ...lo hicimos de una manera como eran esos tiempos... ...en esos momentos... ...gracias a las nuevas tecnologías... ...a los medios, a lo virtual... ...las ediciones 25 y 26... ...pero ya sí vamos a poder celebrar en las calles... ...la edición 27... ...de una de las romerías referencia... ...de este norte de Tenerife... ...que es la romería de San José... ...la número 27 en este caso... ...que se caracteriza por ser una romería... ...amigable, familiar... ...y donde lo más que destacamos de ese momento es... ...la buena sintonía y las relaciones... ...y los encuentros que volvemos a tener vecinos y vecinas... ...de nuestro pueblo... ...que a lo largo del año esperan esta fecha... ...en sus calendarios para volver a compartir... ...sobre todo los que están fuera... ...con los que estamos habitualmente en el municipio... ...la festividad de la romería con San José. ¿Cómo nace Girando por Barres? Pues evidentemente si partimos de este hecho... ...donde el año anterior nos tuvimos que ceñir... ...y enfocar toda la actividad cultural en el auditorio... ...pues lo que teníamos era una deuda tremenda... ...con nuestros barrios... ...ya que podíamos recuperar la actividad de calle... ...y ahí es donde en este Girando por Barrios... ...nos hemos pues digamos que enfocado... ...en llevar a cada uno de los barrios... ...de las plazas del municipio... ...la mayor y mejor oferta cultural... ...que podíamos ofrecer en cada momento. Aquí también aprovecho para agradecer... ...la gran labor que nos ayuda sobre todo... ...a municipios de estos presupuestos... ...la colaboración del Gobierno de Canarias... ...Cama Mares y del Cabildo de Tenerife... ...con su red escénica... ...que bajo ese paraguas municipios de este... ...digamos que de estos presupuestos podemos pues soñar... ...soñar porque en un principio era eso, un sueño... ...el poder traer a los sabandeños a Zaguán de la Rambla. Hemos hecho también un enorme esfuerzo desde la Concejalía de Fiestas... ...por traer a los mejores grupos folclóricos de la isla de Tenerife... ...tanto es así que ahora mismo tenemos confirmados... ...la participación de 17 grupos folclóricos... ...que darán color, baile y música al recorrido de la romería. Se espera una gran participación... ...ya que en estos dos años no hemos tenido romería... ...tenemos ya datos de que hemos batido récord de inscripción de carros... ...todavía siguen abiertas las inscripciones de carros y de carretas... ...que se cerrará el día 14... ...y el cual pues como todos los años damos un apoyo... ...a que la participación de las carretas no se pierda. El coste de la carreta, paso a la parte más técnica de mi intervención... ...el coste de la carreta tiene un importe de 200 euros... ...y aparte también damos ese apoyo a los alquileres... ...con carne de pincho, chistorras, con huevos... ...el grupo folclórico y el vino. El recorrido de la romería es el recorrido de costumbre... ...saldrá a las 2 del mediodía desde la plaza de San Pancracio... ...llegando aproximadamente a las 6 de la tarde a la plaza de San José... ...en la cual pues nos esperarán dos orquestas... ...para amenizar la festividad... ...que será la orquesta Los Concejales y la orquesta Gomeray. A la llegada de todos los grupos al exterior del ayuntamiento... ...donde está la fuente... ...cada grupo parará y cantará una copla al santo... ...como viene siendo habitual en los últimos años. Quiero decir también y pido desde aquí... ...que la imagen es muy importante... ...debemos conservar nuestras costumbres... ...y pido desde aquí que los participantes vengan bien vestidos... ...que conserven por favor la vestimenta tradicional... ...que no se convierta esto en un carnaval... ...y que de verdad tengamos conciencia... ...de que hay que participar bien dentro de la romería... ...y qué mejor manera que viniendo bien ataviado. También quiero hacer una mención especial... ...a que estamos concienciados con el medio ambiente... ...todo el menaje utilizado en la romería este año... ...será material biodegradable... ...es por ello que hemos preparado aproximadamente... ...unos 1.500 vasos reciclados... ...con el logotipo de la romería... ...el cual repartiremos antes de la salida... ...para que todos los vecinos, vecinas y participantes... ...puedan tener este vaso y colaborar como no... ...como tiene que ser con el medio ambiente. En esta romería, hablo de lo personal mío... ...porque me lo ha tocado el alcalde... ...y el día de la romería para mí es muy especial... ...yo creo que en estos 27 años... ...descontando los dos que tuvimos que estar todos... ...vamos a decir que recluidos por lo que nos tocó... ...he estado en todas... ...he estado en todas y he disfrutado de todas... ...y para mí la romería es un día muy especial... ...pero bueno, es una cosa que la llevo desde que se implantó... ...en San Juan de la Rambla... ...hace muchas historias de esta romería... ...con amigos, con todo... ...yo simplemente dar las gracias a los compañeros... ...por el trabajo que han realizado... ...que todos sabemos que esto no se hace... ...de la noche al día... ...esto se está trabajando todo el año... ...dar las gracias a nuestros trabajadores... ...porque ahora mismo, si no me equivoco... ...creo que están todos trabajando... ...para el mismo fin... ...romería y fiesta de San José... ...son cosas que hay que decir porque... ...vuelvo a repetir, no salen solas... ...ni mucho menos... ...yo mucho más lo que quiero decir es... ...que todo el mundo venga a esta romería... ...que es la 27, una romería especial... ...muy especial... ...porque llevamos ya dos años sin romerías... ...y sin festejos en nuestro municipio... ...admén de lo que se ha hecho un poco hacia atrás de... ...de lo que dijo el compañero Tomás... ...pero no es la fiesta viva... ...no es la fiesta de la calle... ...y si esta, en este caso... ...vamos a disfrutar todos con ella... ...y creo que va a ser una romería... ...que va a ser recordada por todos... ...por lo que conlleva... ...y si esta, en este caso... ...y si esta, en este caso... ...y si esta, en este caso... ¡Dios!